Los zumbiados guaraníes, nuestros pueblos originarios. Y me acordaba que en realidad este esfuerzo que hace Globalia y Europa es la segunda vez que se hace. La primera vez fue Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, hace cinco siglos. Y después viene el Ocidalgo. Así que yo tengo una emoción inmensa en darles, si cabe, la bienvenida a suelo misionero, a esta segunda aventura española. Y para nosotros es un halago fabuloso, histórico. Y cuando digo histórico, lo digo sin exagerar, lo digo con sinceridad. Historia es cuando hay un momento, un hecho, algo ocurre y cambia el curso de lo que venía ocurriendo. Misiones deseó siempre, Iguazú deseó siempre tener conexión con Europa. Siempre lo deseamos con el mundo. Y no se pudo. Por algo de razón no viene a cuento, no se pudo. Y ahora, gracias al esfuerzo de la empresa, de haber creído en las cataratas del Iguazú, es que estamos conectados con un televideo, con el mundo. No solamente nosotros, sino el oriente paraguayo y el sur de Brasil. Pero en particular quisiera agradecer, porque es momento de agradecer a tantísima gente, pero uno en particular, a mi hermano de la vida, a Gustavo Santos, el mejor ministro de turismo que ha tenido la República Argentina. Y lo digo que es un espacio político diferente al de él. Y no porque lo...